Digo, me acabo de despertar. Vos sabés que encima puse una película de terror. Ahora estoy mirando una película de terror. Las manos vienen que... Estaba en el sueño y... Y nada, caminando por la puerta del cementerio llovía y había viento. ¡Shh! Fue una cosa... Fría, encima están pasando... Estoy mirando una película de terror, pero ¿por qué eso? Es una pesadilla. ¿Alguien sabe por qué? No lo entiendo.